de lunes a viernes tú base al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez bienvenidos una vez más a boxeo de colombia radio una alternativa diferente para conocer todo todo acerca del mundo del boxeo muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de boxeo de colombia que se emite a través de facebook live nuestras redes sociales en facebook en twitter boxeo de colombia en instagram boxeo de colombia guión bajo y nuestra página web www.boxeo de colombia.com boxeo de colombia es dirigido por este servidor marco pérez zapata desde aquí de los eeuu con la asistencia periodística desde la ciudad de barranquilla de paolo vega uber bustamante y la coordinación de jeffrey almarales nieto comenzamos una nueva media hora de boxeo de colombia radio muy buenas noches tengan todos hoy tendremos dos temas importantes de dos mexicanos que este fin de semana este sábado más precisamente salen a ruedo como se dice emmanuel navarrete jaime munguía uno en la ciudad de las vegas y el otro en carlos california de eso vamos a hablar esta media hora de estos dos mexicanos que están que se pelean este sábado uno cambió de entrenador de eso vamos a hablar ahora paulo bienvenido o sea de colombia como vas buenas noches marco un abrazo todo muy bien gracias a dios aquí listos para llevarles toda la información del boxeo internacional hoy miércoles estamos en septiembre ya veremos cómo se nos está pasando el mes volando sí 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 ya estamos ya casi diciembre ya estamos ya estamos yo creo que ya soplando velitas de navidad y ahorita ya es el 7 de diciembre que esa fiesta buena ya en barranquilla pero paulo este sábado vamos a hablar primero de jaime munguía un boxeador que polémico polémico por lo que él no tanto lo que habla pero si no por lo que la gente está no de acuerdo con muchas cosas que si no tiene defensa que si tiene que hacer esto que tiene que hacer lo otro pero se viene con un boxeador patrick alotei un boxeador de gana un boxeador que creo que va a pelear o creo no es su primera pelea aquí en los estados unidos un boxeador que no se sabe con un récord de 40 peleas tres derrotas 43 peleas y de ellas tres derrotas entonces se va a enfrentar con jaime munguía en carson california este sábado uno dice cómo vendrán munguía se cambió de entrenador con el terrible morales este es boxeador de grandes luchas de grandes batallas como es el terrible morales como tú ves esta pelea y cómo ves tú el cambio de munguía apenas como unos cinco días antes de comenzar este con este esta pelea en carson california no marco tú lo mismo lo has dicho la carrera de un guía cuando todos creíamos que iba a ser ese cambio generacional mexicano parece que todo se ha estancado con con el joven oriundo de tijuana de ahí de baja california qué te digo marco yo sabes que yo siempre he sido uno de los aquí en este programa pues siempre he sido uno de los críticos de del joven jaime munguía quien a pesar de de su juventud muchos dicen que hay que esperar que hay que tener paciencia que hay que dar la chance si le damos la chance pero vemos que cada vez los rivales van de más a menos o sea cada vez vemos que lo van poniendo como con rivales mucho más acomodados sin lugar a dudas su 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 carrera de campeón de campeón mundial como lo es hasta hoy y como lo será seguramente hasta el fin de semana se ha convertido prácticamente en una en una carrera de campeón bastante mediocre todos lo vimos como como despedazó en tan pocos asaltos tan pocos minutos en esa pelea a sadán ali quien como todos sabemos los que seguimos este deporte pues sabíamos que sadán ali era un boxeador que si venía de ganarle a coto en la última pelea que hizo el futuro salón de la fama sin embargo sabíamos que sadán ali tenía muchos problemas de quijada era un ciento cuatro ciento cuarenta y siete llevado a la ciento cincuenta y cuatro o sea hubo muchos factores ahí que que de pronto nos dejamos creo que caímos en el error de dejarnos llevar por por ese por ese éxtasis del momento en que en que munguía derrotas a sadán ali y luego cuando comienzan a ponerle otros rivales incluso cuando pelea con denis hoggan ahí en en monterrey que fue su última pelea prácticamente muchos lo vieron perder contra contra este boxeador irlandés que que no es muy no es un gran boxeador y con todo y eso jaime munguía se vio en muchísimos aprietos muchísimos aprietos ahora le ponen a este joven a este boxeador ganés que como tú sabrás de este joven no hay mucho registro no hay mucha información ni fotos ni fotos hay unas cuantas peleas por ahí que que de pronto hay algunos algunos minutos y pues ahí como todos esos boxeadores africanos que que todos son un acertijo realmente no no se sabe no se sabe si si están bien preparados o cómo llegan a los combates entonces el mismo munguía ha dicho que esta es su última pelea en la ciento cincuenta y cuatro lo cual confirma lo que sería una de las peores carreras de campeón mundial de los últimos años yo lo incluyo en esa lista y es lamentable definitivamente yo pensé que íbamos a ver a munguía antes de irse a la ciento sesenta enfrentar a a un otro campeón y ver si definitivamente está hecho de algo de algo más que que un momento o un destello que fue la pelea con un salón y yo te cuento una cosa paolo el tema del cambio de entrenador de munguía y colocan cinco días antes de este combate al terrible morales y el terrible morales que habrá pasado con su antiguo entrenador no dice se habrá algún discurso algo de pelea yo creo yo creo marco y lo que he escuchado lo que he escuchado por ahí en algunos otros medios y algunos otros programas que siempre manejan buena información también es que lo que golden boy decidió y lo que sanfer decidió son dos empresas las que manejan en jaime golden boy promotion y sanfer promotion una en eeuu y una en méxico él estaba trabajando con con alcázar quien es un gran maestro es un es una esquina que cualquier boxeador quisiera tener claro quien alcázar fue el que guió por muchos años la carrera de oscar de la olla cuando car de la olla arrancó luego de ganar la medalla olímpica y lo llevó incluso a ser campeón mundial en dos divisiones si no estoy mal luego oscar pues partió partió a otros a otros rumbo trabajó con mani stuart que oscar de la olla pues además de ser un gran boxeador también tuvo gente importante en la esquina manuel stuart trabajo con roach con floyd mayweather senior o sea oscar de la olla además de que era una súper estrella tenía mentes maestras que lo guiaban con alcázar pasa de que parece que alcázar y la gente que está a su alrededor querían implementar un estilo de pelea que no era no se configuraba en en la mente ni en el ni en el físico ni en las habilidades que tiene el boxeador mexicano jaime munguía y parece que a partir de ese momento le dieron varias chances si te das cuenta que ellos tuvieron varias peleas prácticamente con alcázar ellos hicieron entre cuatro y cinco peleas y parecía que cada vez era peor digamos que la forma como jaime se venía desarrollando en el cuadrilátero si era bueno en los entrenamientos pero a la hora de aplicar eso en el cuadrilátero se volvía una etcétera vimos como el japonés takashimiu takashinoue casi legal al combate luego hogan y así entonces yo creo que golden boy sanfer dijeron paremos esto aquí antes de que pase algo peor y llamemos a otro pongámosle otro en la esquina llaman a terrible morales quien realmente no tiene experiencia y uno no sabe cómo es si es bueno en así como fue de boxeador puede ser bueno de entrenadores que queda la incógnita son dos cosas totalmente diferentes pero bueno todo entrenador en todo gran entrenador empezó con su con su primera pelea y su primer campeón cierto entonces de pronto esta es la esta es la oportunidad que estaba buscando eric terrible morales para demostrar sus dotes como entrenador eso lo vamos a ver no sé si este fin de semana sea digamos que la pelea para que eric morales nos demuestre que ha hecho grandes cambios en munguía porque al hotel no es que sea un gran contrincante y tan poquito tiempo o uno nunca sabe cómo venía entrenando con eric morales también o sea para mí la pelea de este fin de semana es solamente salvar la fiesta mexicana y hacer un show donde munguía haga un gran nocao y los mexicanos se vuelvan locos en carason california que sabemos que va a ser una locura sabemos que lo va a hacer porque ese es el escenario perfecto para un combate de un mexicano y contra los tey que es un boxeador africano que casi siempre vienen al choque casi siempre porque han habido boxeadores africanos que tienen un estilo y que y que han sido complicados pero yo realmente no espero mucho yo espero yo no le pongo más de cinco asaltos a ese combate y creo que estoy dando muchos entonces yo creo que aquí el plan es un guía luce bien van a estar los mexicanos y regálales una regálales un nocao y vemos a ver luego qué hacemos yo no creo realmente que vayamos a ver el gran trabajo que puede haber hecho eric morales morales en estas últimas semanas meses por así llamarlo con el joven la joven promesa del boxeo mexicano que es el mismo guía yo le deseo realmente lo mejor es vuela una división mucho más compleja que la 154 va a la 160 pero ellos saben que que hay donde está el dinero marco sí y desafortunadamente el boxeo más que un deporte y más que entre entretenimiento es un negocio y ahí están las cartas marcadas se va un guía a la 160 hace la última defensa este fin de semana y pues bueno ahí veremos que si le si le va mejor en la 160 de pronto de pronto se está matando mucho en la 154 y eso le está quitando poder a la hora de subir al cuadernátero de pronto puede ser un factor y lo estamos no estamos menospreciando sí pero paulo y todo decir algo no por defender a a jaime munguía ni por nada ni nada por el estilo yo creo que hay boxeadores aquí en este programa lo que le sobran son defensores a jaime munguía no 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 yo te cuento él es de esos boxeadores que como como cuando comenzó el canelo álvarez todo el mundo lo criticaba y el mexicano siempre decía que le quedó debiendo y esto siempre cuando peleaba canelo álvarez siempre decían que peleó mal que le pusieron un muerto que le pusieron un lo que sea lo que pasa es que en el tema de munguía ha sido diferente acá yo creo que lo que los protegen son los promotores y más sanfer que el lado de golden boy porque sabemos que golden boy le gusta como que más enfrentar los boxeadores entre todos ahí no no buscar el acomodo entonces yo creo yo he hablado con jaime munguía y está tiene la oportunidad en la pega de hablar con él y con su entrenador al casa cuando tenía su entrenador al casa y ello no le da miedo a pelear con nadie yo creo que este tema es más de promotor paolo es de cuidarlo sabiendo que quizás de pronto lo están cuidando por la falencia que tiene este muchacho y que había que corregir y porque se coronó campeón tan rápidamente entonces vamos a proteger ese huevito de oro mientras tanto mientras que él se va acomodando poco a poco y después lanzarlo pero uno dice lanzarlo con quién ahí está la incógnita paolo con quién lo vamos a lanzar la 154 si no hay un hombre ahí preciso si va a la 160 y ahora en la 160 cómo va a ser la cosa porque la 160 tenemos mejor no que tengamos mejores boxeadores pero tenemos mejor boxeador para enfrentar a munguía entonces qué estrategia va a tener sanfer en golden boy para ahora cuando pase esta pelea que ojalá no se le sale una sorpresa este sábado con este boxeador ganes pase la 160 y que viene para la vida de munguía paolo no el camino está pintado marco ahí hay dos peleas importantes para jaime munguía que si tú las miras hoy tú dices es un sacrificio o sea es llevarlo al matadero pero son peleas que le generan dinero a las dos empresas tanto a sanfer como golden boy la pelea con canelo y la pelea con goloski esa gente va a tratar de hacer esa pelea no importa que munguía esté preparado o no porque si munguía no está preparado hoy para enfrentarlo a ellos yo creo que nunca va a estar preparado la en este momento lo único que tiene a favor munguía es la es la juventud y tiene un buen poder en las manos de pronto en 160 como te digo ese poder se vea se pueda reflejar mucho más sí y puede que pueda meter una buena mano y no que al canelo puede que pueda meter una buena mano y lo que hago los tú no y que no yo quiere y el muchacho mucho le gusta boxear el muchacho de queda de que decir lo que hay que decir el muchacho le gusta el muchacho en esos muchachos boxeadores que que bueno desafortunadamente para él no ha estado en una desafortunadamente para él no ha estado en una pelea fuerte para probarse en verdad que lo que está hecho munguía y de lo que está hecho por ahí se une ya jeffrey bienvenido o sea colombia cómo vas por ahí está más jeffrey pero bueno bueno entonces señores y señores estamos hablando del tema jaime munguía que este sábado se enfrenta si te escucho jeffrey bienvenido o sea colombia cómo vas si lo estaba saludando es un saludo para para usted para paolo para para todos los que nos sintonizan esta hora cómo están bien bien estábamos hablando del tema de munguía estamos hablando de jaime munguía que se enfrenta este fin de semana al boxeador gané ganés y estábamos hablando de que cambió de entrenador con el terrible morales cómo tú ves ese cambio ya para finalizar este tema que ya tenemos tiempo de hacerlo cómo tú ves ese cambio con con el terrible morales como entrenador y además paolo no sé si escuchaste a paolo que como siempre paolo no le gusta munguía para nada él no sea no lo tiene como los mejores boxeadores falta mucho para munguía y dice que hoy un guía el sábado un guía no le va a dañar la fiesta lo mexicano y que va a derrotar un boxeador jamón o un por ahí un ganés que viene a eeuu a enfrentar la fiesta mexicana si marco yo lo que pienso es que no va a suceder nada del otro mundo o sea ese realmente es mi pensamiento munguía nosotros sabemos que es un buen boxeador verdad que es un boxeador que tiene carencias en defensa y no va a volver a o no va a pasar nada de otro mundo va a seguir siendo lo mismo porque recordemos que no se pueden hacer milagros marco esto sería algo de más procesos y algo que lleva tiempo que lleva sus meses y mundial recién anunció al terrible morales como 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 su entrenador se cambio cambio hace poco hace un par de días en su entrenador por ahí se nos cortó jeffrey bueno señores regresamos estamos hablando del tema de jaime munguía para concluir este tema y ahora a pasar a nuestro nuevo tema paolo vamos primero antes a nuestro primer corte comercial en todas sus modalidades semaforización detección electrónica circuito cerrado de televisión alumbrado público y amoblamiento urbano siete años en el mercado de toda colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos sas e interab estamos ubicados en la carrera cincuenta y tres número ochenta ciento noventa y ocho oficina trescientos ocho teléfono tres ochenta y seis dieciocho diez consultoría de servicios urbanos e integrado trabajando por una mejor barranquilla ven y disfruta de días de sol playa y el encanto cartagenero en el tradicional hotel caribe by faranda gran desde ciento cuarenta y cinco mil pesos por persona por noche aplican términos y condiciones más información www.hotelcaribe.com y obten beneficios adicionales rnt 4253 y regresamos a boxeo de colombia radio en vivo y en directo no a control remoto bueno paolo jeffrey se viene otro boxeador que pelea emmanuel navarrete que pelea en las vegas en el timo velarina este fin de semana y también pelea con un boxeador de estos boxeadores que uno dice de a dónde salió porque uno john miguel el orde un filipino que en el 2011 peleó en el mandalay aquí en las vegas en las vegas nevada perdió vuelve a eeuu después del 2011 con un récord de 28 29 peleas una derrota emmanuel navarrete que hace tres semanas peleó aquí que derrotó un rival suave y menos de un mes enfrenta a un filipino con un récord aceptable en el timo velarina paolo como ves tú primero que solamente navarrete yo sé que en los tiempos de antes se peleaba cada tres semanas cada dos semanas porque necesitaban pelear los boxeadores como tú ves primero el rival un rival que yo digo que tiene un récord aceptable viene hace tiempo peleó en aquí en eeuu que vuelve a pelear a un campeón para disputar el título de organización mundial de boxeo y además navarrete acaba de pelear hace tres semanas como tú es yo yo apoyo este tipo de combates a pesar de que sabemos que es juan miguel el orde es un boxeador que no tiene digamos que los pergaminos para estar enfrentando a un campeón del mundo como lo es el vaquero navarrete pero el vaquero navarrete tú mismo lo has dicho tiene tres semanas de haber peleado entonces cuando un boxeador se mantiene activo pelea cuatro veces al año tiene derecho a tomar dos peleas suave y tomar dos peleas fuertes yo eso lo respaldo 100% yo recuerdo mucho a uno de los boxeadores que que tuvo o que tenía esa costumbre antes de ya meterse en el tema del negocio y que y que las cadenas ya comenzaran a ponerle como quien dice porque que las cadenas y los promotores son los que se encargan muchas veces de pararlas a los boxeadores de pelear ellos les gustaría pelear lo máximo posible pero cuando tú un boxeador le dice te voy a dar este dinero para que pelees y te alcanza para que te quedes tranquilo seis meses el boxeador que hace recibe su dinero se va a casa y descansa y disfruta sus ganancias pero cuando tú un boxeador le dice no hay tanto hay esto y vamos a hacer vamos a hacer varias peleas seguidas el boxeador viene y se mantiene activo eso lo que pasa con navarrete le han dado la oportunidad y espiento pran y su empresa en méxico le han dado la oportunidad para que se mantenga activo y ahí tiene acaba de vencer a francisco de vaca por nocao no tuvo ninguna molestia no se cortó mejor dicho salió como si no hubiese peleado viene y toma una pelea enseguida en una cartelera importante 14 de septiembre en una velada importante que es la pelea de tyson fury contra otto walling y es una pelea que le va a dar y lo va a lucir a él y va a tener la oportunidad de meter otra buena victoria además que pasa el resto de campeones dain román se acaba lesionando rey vargas acaba de pelear y seguramente no peleará más este año y el otro campeón de las 122 libras del consejo mundial bueno es rey vargas tiene nada y román tiene a navarrete y tienes en la 122 el de la internacional se me pasa ahora a mí también también está también está ocupado o acaba de pelear no y navarrete que va a hacer se va a sentar a esperar hasta el otro año no puede no puede le están ofreciendo le están le están ofreciendo se mantiene activo o tiene una buena victoria se lleva una bolsa y cierra y yo no sé si cerrará el año porque no creo que navarrete que tal que navarrete no que a este a este joven el orden también a principio de combate podría volver a pelear antes de terminar el año entonces yo creo que navarrete está haciendo algo que que se ha perdido desafortunadamente esa cultura de la actividad en el boxeo por eso que lo mucho muchas veces los boxeadores pierden la gente se olvida de ellos porque es que solamente pelean dos veces al año entonces el periodo la gente tú ves los clubes de fútbol por decir cualquier cosa juegan prácticamente todos los fines de semana o cada quince días los boxeadores pelea máximo dos veces al año si tú ves boxeadores como canelo como el mismo golovkin como joshua son boxeadores de dos veces al año dos veces al año está en la retina de la gente el resto del año nadie los ve entonces yo creo que el boxeo necesita volver por lo menos a tres cuatro peleas por año para mantener el deporte vivo para que la gente siempre tenga la memoria quiénes son los los boxeadores principales quiénes son los más importantes y y ojalá y ojalá que todos los boxeadores entiendan el mensaje hay mucha televisión está ahí es bien está dazón está fox está showtime cuántas cuántas maneras de que te vean ahora mismo hay hay demasiadas lo que pasa que los boxeadores les ponen demasiado dinero en la mesa y se echantan se echantan no y lo que ellos han venido y lo que ellos deberían hacer es moverse mucho más para que la gente los conozca más y cuando vayan a hacer una pelea importante se les compren los tiquetes después de merchandising o sea la única manera de poder promoverte es boxeando que la gente te vea pelear si peleas dos veces al año la gente no te ve no te conoce no me conoce así es así es no paulo y lo importante de esto es que emanuel navarrete eso de esos boxeadores que salieron de la nada uno dice salieron de la nada porque ni los conocía yo me acuerdo cuando este muchacho que yo les cuento les conté la anécdota jeffrey que también está escuchando que iba caminando a tomarme un café en la 42 al frente al frente del al frente por la cuadra del mexico square garden en la 43 y la 7 avenida y lo vi pasar y dijo bueno yo me imaginé otro muchacho que viene como que a rellenar en el espacio de un boxeador pero cuando lo vi pelear yo dije no no esto es algo insólito un boxeador que te tira puños de cualquier ángulo que siempre va al ataque tiene una presión que ustedes no se lo imaginan y derrotó al africano sin duda por división un ánimo y de ahí empezó a ver a don boy no lo que no lo que hace a no primero y lo lo que ola en la segunda lo que ola en la revancha en la revancha pero ahí donde uno ve un boxeador que sale de la nada y va empezando a hacer su camino sin tanto hablar sin tanto bulla y empezó a hacer su camino ahora enfrenta y yo si no es que no esté de acuerdo o que si esté de acuerdo con el tema de que peleen tan seguido porque uno nunca sabe cómo puede cómo haber pudo haber recibido golpe este muchacho pero si me me pareció como raro que en tres semanas ya otra vez vuelva a pelear y jeffrey cómo te parece a ti que navarrete empieza a pelear ahora en tres semanas y como tú lo ves en su carrera ahora enfrentando este boxeador filipino eso que dice todo lo relativo sabe lo de que quiere ver pelear a los boxeadores tres o cuatro veces porque es que al nivel y seamos sinceros las dos pelas que ha tenido navarrete no son de gran nivel son boxeadores sus rivales hablo que son ahí de clase b clase c si usted pone a un boxeador como de lo grande y le menciono lo que usted dijo canelo joshua y demás pelear contra esos claro que pelean cuatro y cinco veces al año eso eso también es relativo entonces si usted pone navarrete a pelear contra la élite de la categoría no le va a pelear cada 15 días ni le va a pelear ni cuatro veces al año entonces hay que ver también yo no estoy hablando de las pero pero perfecto yo no estoy hablando de las capacidades de navarrete porque yo las conozco y sé que quizás es el que es el campeón más más sólido más fuerte la división no sé posiblemente pero pero es que hay que reconocer que no ha peleado tampoco con mayor oposición y eso también le permite a hecho sparrings y uno los boxeadores no hacen muy a menudo precisamente precisamente eso es lo que te estoy diciendo o más bien lo que estoy diciendo de que porque no ha hecho peleas de gran valor las he hecho de manera seguida por eso mismo que lo está haciendo porque si no termina lesionado no tiene ninguna por qué por qué se va a tomar tres cuatro meses en hacer otra pelea vuelvo al ring en dos o tres semanas usted me mencionó a a canelo y a yo cuando 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 canelo peleó con con fielding eso es una pelea de una pelea eso es una pelea extra por así llamarla eso es lo que deberían hacer claro eso lo que deberían hacer todos los boxeadores si no es una pelea extra y que también salió para canelo como si nada y hubiese peleado a las dos semanas otra vez lo que pasa es que la cantidad de dinero de canelo que se metió a la bolsa a su bolsillo fueron 200 millones navarrete tiene que compartir para que lleve a su a su pueblo de ese pueblito que está allá en méxico la cantidad de dinero exacta que se ganó está muy difícil entonces eso por eso también paolo necesita navarrete pelear varias peleas porque sabemos que hay mucho porcentaje a muchos porcentajes que lo cortan y sean 10% para aquí y 5% para acá que inventan y hay que decir también esas categorías pequeñas esas categorías pequeñas no generan no generan grandes dividendos realmente salvo no reciben mucho mucho patrocinio por parte de las televisoras etcétera entonces yo sí creo que esos boxeadores son los que más deberían moverse no deberían comportarse igual que los boxeadores los que están por fuera lo que están en ese en ese en esa esfera única como está por ser canelo y 8 que se pueden dar el lujo de pelear dos veces al año y es suficiente sí 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 muchachos bueno programa más jeffrey estamos aquí querías que concluir algo sobre el tema de navarrete no que simplemente tiene que ganar tiene que a esa obligación tiene que ganar y producir y este fin de semana se vienen peleas importantes station fury navarrete vamos a estar activos en el boxeo creo que la pelea de los josé la pelea de los josé también es interesante pedraza para cepeda pedraza vamos mañana a tratar de poder tener en los micrófonos de boxeo de colombia radio a pedraza josé pedraza que es amigo de nosotros a ver si mañana nos contesta y puede estar aquí en vivo y en directo no apuntó remoto ya free gracias a mañana nos vemos 8 y 30 un abrazo marco que pase buena noche igual para paolo y para las personas así es paolo querías terminar algo quería concluir algo del tema navarrete no yo creo que es todo marco mañana mañana nuevamente conversamos de lo que se viene el fin de semana así es así es bueno muchas gracias paolo nos vemos mañana en un programa más de boxeo de colombia radio nuestras redes boxeo de colombia en facebook en nuestro canal de youtube boxeo de colombia en instagram boxeo de colombia guión bajo mañana estaremos atentos a lo que se viene en este mundo del boxeo esta media hora para traerle lo mejor análisis entrevistas mañana vamos no prometemos pero vamos a tratar de hablar con josé pedraza si no está escuchando ojalá mañana nos atienda para que nos comente cómo está para este próximo combate este sábado contra cepeda va a ser una pelea importante su primer salto o su primera pelea en las 140 libras le ha le habló este servidor marco pérez zapata yo siempre le digo todas las noches lo mismo no sólo de fútbol vive el hombre sino también de cada puño que lanza nuestros boxeadores por el mundo se me había olvidado felicitar al papá de uber bustamante también se llama uber bustamante contreras feliz cumpleaños que los cumpla bien que los cumpla no a control remoto hasta mañana chao chao bye de lunes a viernes tú base al rincón boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez